En la cancha B de Pasco acaba de arrancar el partido por la primera ronda del torneo de Jale en la octava categoría. Fernando Rodríguez que está con el servicio enfrenta a Carlos Guade. Dura primera ronda para ambos jugadores. Fernando que viene pasando por un 2012 con muy buenos resultados, por su corte B de muy buena técnica viene en ascenso, cada vez agarrando más confianza en el circuito. Demasiado cuerpo le quedó a Rodríguez para impactar la derecha. No se había apurado Carlos, había dominado muy bien el punto con su drive. Terminó fallando con el revés. 40-15. Buenísima. La evolución de Guade, muy buena en profundidad. Así es como se esfuerza un error. Demasiado baja le quedó la bola a Guade. Termina fallando con su derecha Rodríguez que mantiene su servicio desde Pasco Informa Ezequiel Sub para Circuito Tenis. ¡Gracias por ver el video!